Por favor señores, para nuestra fundadora y también recomendada del elenco de Maritera de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Ya es momento de disfrutar de la verdadera Maritera Arequipeña dirigido por el elenco de Maritera Peruana de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Vamos chicos. Vamos con el montonés. Maritera Arequipeña Obraceta por la guerra Obraceta por la guerra Arran tu pie en tu uniforme Arran tu colorida Arran tu colorida Arran yo en bandolera Por tu chiquis y caudino Eres preciso aquí ahora Tú me estás rizando por él Eres preciso aquí ahora Tú me equipment Cloud Arran tu colorida Arran tu colorida En Maritera Eres preciso aquí ahora Pedrán tu colorida No quiero cauda Y me escox un espacio aquí ahora Y meилось cuanto a la idea La focilla Una amanda Arran tu colorida TarLAN La sirena La sirena En canta doracón Ay, ¿qué le dices? Ay, no le digas, no En canta doracón Ay, ¿qué le dices? Ay, no le digas, no En canta doracón, no Torre de Babilonia Para beberte, no Torre de Babilonia Para beberte, no Ay, ¿qué le dices? Ay, no le digas, no En canta doracón Ay, ¿qué le dices? Ay, no le digas, no En canta doracón En canta doracón En canta doracón Ay, no le digas, no En canta doracón En canta doracón Bueno, y ahora Yo quiero invitar a la licenciada Evelyn Huaco Flores Directora de Belenco De Marinera Peruana De la Municipalidad Provenciante Arequipa Si nos acompaña, por favor Invito a la licenciada Evelyn Huaco Flores Porque las palmas para ellos Muchas gracias Muy buenas noches Con todos los presentes Quiero saludar de forma especial A la señora Lilia Aoca Por acompañarnos en este En este aniversario En esta celebración A la señora Lucila Al señor regidor Al señor Lucho Ceballos Y a todos nuestros amigos De la marinera Que realmente Como bien lo ha dicho mi mamá Pues nos sentimos muy orgullosos De haber cumplido hoy Veinticinco años De formado Veinticinco años Hace que Que nos conocemos Con la mayoría de aquí De todos ustedes Tanto padres de familia Como amigos A quienes conozco Desde muy chiquititos Muchos a los tres años Cuatro años Cinco años Se comenzaron a bailar Y ahora Hoy en día Verlos ya todos profesionales Verlos ya todos logrados Ver a muchos Que ya están con familia En otras etapas de la vida Pues es muy satisfactorio Y realmente Es de mucho orgullo Para mí Haber pertenecido En haber fundado Este elenco Haber pertenecido Bailado Desde los inicios Y ser hoy en día Directora del grupo Profesora de muchos De muchos De muchos de los integrantes Yo quiero resaltar realmente Como es que Han pasado por este grupo Muchas generaciones ¿No? Muchas, muchas generaciones Yo no quisiera de verdad Dejar de mencionar A nadie Pero sí quiero agradecer A cada uno de ustedes Aquí están presentes Pues Todos Todos Los veo caras muy, muy familiares Algunos que reconozco Algunos que no reconozco mucho Pero Pero que Que hoy en día Ya están todos grandes ¿No? De todos ya mayores Ya adultos Y realmente Realmente Agradecer Y agradecer a la forma especial A la municipalidad Que nos ha acogido Desde nuestros inicios ¿No? Nos ha acogido Apoyándonos Brindándonos un espacio Brindándonos siempre Esa consideración con nosotros De verdad Yo me siento muy orgullosa De haber participado Desde el Desde el Desde el año 95 Me acuerdo Que fue el primer año Que bailamos en Festi Danza Eh Hasta la fecha ¿No? Y que hemos ido bailando Año a año Año a año Y Y realmente Para nosotros Siempre ha sido Como bailarines Siempre ha sido Una meta Siempre ha sido Nuestro objetivo ¿No? Hacer quedar bien A Arequipa Hacer quedar bien Hacer quedar siempre en alto La marinera Que es lo que nos ha unido Y hoy en día Pues no solamente Bailamos marinera También bailamos otras danzas Bailamos festejo Bailamos nuestra marinera Arequipeña Hemos participado Eh Con el Mambo de Machaguay Tenemos logros Ah Hemos participado Muchas veces en concursos A un inicio ¿No? Como grupo Hoy en día pues Hay muchos de nuestros Eh Bailarines Que han sido parte del elenco Que ya tienen sus Academias propias Muchos que ya han formado Grupos Que ya han formado Academias Y que siguen formando Así como se formaron Alguna oportunidad En este elenco Pues ahora siguen formando Siguen cultivando En la marinera Siguen cultivando Este bello arte Y de verdad Para mi es un gran Es un gran orgullo Eh Dar gracias a Dios También porque nos permite No nos permite A a a a mí Particularmente Poder Seguir adelante Y Y es mi deseo Seguir Seguir cultivando Y no dejar No dejar atrás esto Eh Que un día se formó Como como bien lo ha dicho ¿No mi mami? Como una cosa familiar Como una idea Y hoy en día Ver que el grupo está Está donde está Ha alcanzado Tantos logros Y tantas Tantas presentaciones Haber salido De nuestro país Haber trascendido Fronteras Haber dejado Sempre en alto A Arequipa Y al Perú Bienvenidos a todos De verdad Un saludo Y un abrazo Desde aquí Muy 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 grande A cada uno de ustedes A cada uno de los chicos Que desde sus inicios Y en cada momento En algún año Pues de su vida Formaron este grupo Bailaron con nosotros Compartimos Tantas cosas ¿No? Momentos alegres Felices Como también momentos tristes Y eso es algo Que se ha caracterizado Siempre el elenco ¿No? De haber estado siempre No solamente compartiendo El arte Sino también Compartiendo nuestras experiencias Personales ¿No? Un poco en la intimidad Un poco en lo familiar Y haber estado con muchos ¿No? En muchos momentos De alegría De felicidad De triunfo Y de todo ¿No? Y que sigan adelante De verdad Yo quiero un fuerte aplauso Para todos Cada uno de ustedes Demos un fuerte aplauso Y que viva el elenco Y que viva el elenco de Marilera Exactamente Que viva el elenco de Marilera Muchas gracias A la directora del elenco de Marilera Perona De la Municipalidad Provincial de Arequipa Ahora sí Atención Vamos a presentar Ahora nuestro tondero Nuestro tondero arequipeño A cargo de Estefanie Lizárraga Santos Y también de Diego Torres Trauco Nuestros campeones nacionales Atención a Luis Atención a Luis Atención a Luis